Mercedes-Benz Onimov Diesel, turbodiesel, 1981 Turbodiesel 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 Food Al lado, prendido, 5 metros de plataforma, y 6 ruedas, es un 6x4, Mercedes Benz, Unimo. Mercedes Benz, Unimo. Guadalajara, Jalisco, México, Mario Cárdenas, mi teléfono es 3720-3410-62-14-61874. 62-14-61874. Medeiros, guion bajo, accesorios arroba hotmail punto com. Desde Guadalajara, Jalisco, México, Mario Cárdenas, les saluda. En venta este poderoso Unimo, y muy barato. Venientes, gracias, bye.